¿Qué ha costado? ¿Has podido hablar con tu padre? He hablado con él esta mañana y está tranquilo, la verdad, está bien y esperando estar con su mujer, con sus hijos. ¿Qué es lo primero que quiere hacer cuando salga? Lo primero que quiere hacer es irse a casa, darle un abrazo y un beso a su mujer, a nosotros y recuperar el tiempo perdido estos 19 meses. ¿Te parece injusta la fianza que ha impuesto la audiencia? Lo que me parece injusto es que haya estado 19 meses. La fianza, bueno, no opina. ¿Sabéis cuándo va a poder salir, más o menos la hora? No tengo ni idea, la verdad, porque ahora tiene que llegar de Colmenar Viejo el escrito con el comisario judicial y luego a partir de ahí yo creo que es algo bastante rápido. ¿Va a hacer declaraciones él? Ya veremos, ya veremos. Guillermo, ¿qué te parecen las declaraciones de los dirigentes de él que fuera su partido, el Partido Popular, que ahora reniegan de él en los últimos meses? Bueno, es lamentable, pero no se espera otra cosa de esta gente. Es así. Bueno, me tengo que ir. ¿Os habéis encontrado un poco solos? Yo no, yo es lo que esperaba, es esto lo que ha pasado. No, evidentemente. Entonces no supone ningún tipo de pena ni de sorpresa. ¿Pero os habéis encontrado un poco solos la familia? No, porque al final durante todo este tiempo te das cuenta de la gente que de verdad está contigo porque es tu amiga o te quiere de verdad y la gente que ha estado siempre para chupar del bote un poco, ¿no? Hace mucho dijiste que ya se habían acabado las amistades, que no había amigos. Dentro del partido no hay amigos, ¿no? ¿Os ha sorprendido alguien que se haya ofrecido en algún momento a echaros una mano para esta recaudación? No, ha sido todo familia. ¿Y a él le han sorprendido las declaraciones de sus compañeros de partido? No, no, no. Si es que, vamos a ver, la idea es el enemigo en número público y seguir con la idea esa. Bárcenas no tiene nada que ver con nosotros, nosotros somos... bueno, nada.